El interinato de Juan Guaidó se ha transformado en una inmensa oportunidad para hacer de la supuesta oposición un formidable negocio para quienes viven y están medrando de la política. Lo que en un momento se pensó que podía ser una esperanza a partir de enero del año 2019, se ha transformado en una inmensa maquinaria de corrupción, de malversación y de saqueo de los dineros de Venezuela. Y pareciera que los venezolanos entonces estamos en una trampa donde para tratar de salir del régimen de la narcotiranía de Nicolás Maduro, entonces hay que caer en manos de los designios de esta falsa oposición que se presenta como legítima y a la cual supuestamente habría que darle un cheque en blanco. A partir de enero del año 2019 se instala una situación que más bien se corresponde a una especie de limbo legal donde al calor de la constitución chavista del año 99 se constituye un gobierno, pero que es un gobierno sumamente extraño, un gobierno atípico. Es un gobierno colegiado. Es un gobierno que está donde el presidente fue impuesto por uno de los miembros del G4, que es Voluntad Popular, cuya franquicia le corresponde, le pertenece, es propietario Leopoldo López. Y los otros componentes, Acción Democrática, Primera Justicia, Nuevo Tiempo, establecen un gobierno que, como decía, sumamente inusual y atípico, porque es un gobierno que en lugar de atender la razón para la cual supuestamente fue designado y que los venezolanos, muchos venezolanos que se engañaron pensando que la tarea más importante de ese supuesto gobierno interino iba a ser desplegar y articular acciones para derrocar a la narcotinaria de Nicolás Maduro. Sin embargo, este supuesto gobierno, este interinato, dedicó todo su tiempo y todas sus energías simplemente a configurarse como una inmensa operación de lobby donde han designado supuestos embajadores por todo el mundo, donde tienen funcionarios. Cuando se les pregunta cuál es el ingreso que tienen, dicen que muchos de ellos se defienden, dicen que están trabajando sin cobrar nada, lo cual sería sumamente sospechoso porque hay mucha gente y sabemos que vivir fuera de Venezuela, países como Estados Unidos, países en Europa, se requieren cantidades decentes de dinero y entonces, si es cierto, suponiendo que sea cierto lo que dicen, que están trabajando sin cobrar estos supuestos embajadores que son prácticamente operadores políticos, habría que preguntarse quién los está financiando, de dónde están sacando el dinero. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que este gobierno interino de Juan Guaidó se ha transformado en una inmensa oportunidad para hacer un negocio al tipo de raspar la olla. No podemos los venezolanos aceptar que para salir del chavismo, entonces hay que caer en la corrupción de la falsa oposición. Hay dos tipos de recursos que ellos están tratando de controlar. El primero que les ha resultado sumamente fácil han sido las transferencias de organizaciones, organismos internacionales, de agencias, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay una agencia para el incentivo, el desarrollo y las relaciones internacionales, que la sigla en inglés es USAID, y esta agencia ha comprometido alrededor de 600 millones de dólares, de los cuales ya varias transferencias han ocurrido desde finales del 2019 y en lo que va del 2020. El problema con estas transferencias de dinero, que por cierto es dinero de los ciudadanos norteamericanos, que con sus impuestos contribuyen a estas instancias. Y lo curioso es que a pesar de que se han entregado importantes cantidades de dinero, supuestamente para una ayuda humanitaria, no hay una rendición de cuentas. No se sabe qué se ha hecho con ese dinero, pero además existe el antecedente nefasto de dinero recolectado en el ámbito del cucutazo, que tampoco hubo una rendición de cuentas. Pero a esto habría que agregar la otra vertiente que la falsa oposición tiene en la mira, que es el manejo de los activos que tiene Venezuela en el exterior. Empresas, por ejemplo, como Circo, que de hecho ya Circo está siendo controlada por la gente de Juan Guaidó, y donde curiosamente la política de esta gente de Juan Guaidó y de Voluntad Popular, supuestamente, si fuese cierto que ellos van a luchar en contra de la corrupción chavista, lo que habría que preguntarse es por qué esta directiva de Juan Guaidó decide, en la empresa Citco, decide proteger a chavistas implicados en casos de corrupción que están siendo ventilados en los tribunales norteamericanos. Vemos cómo se comienza a configurar un cuadro inmenso de corrupción, donde no solamente existe la intención de saquear el dinero de la ayuda humanitaria, no solamente existe la intención de saquear el dinero que corresponde a los venezolanos, que están en forma de activos, de empresas, de cuentas bancarias, sino que también están dispuestos a entenderse con factores corruptos del chavismo, los cuales la gente de Juan Guaidó y de Voluntad Popular han decidido asumirlos como propios. Y de esa manera, pareciera que han llegado a un pacto donde estos elementos corruptos antes servían a un amo, ahora están sirviendo a otro. Y la parte final de todo esto es simplemente que ellos necesitan cubrir toda esta mascarada, toda esta estafa, todo este acto de saqueo que está ocurriendo ante los ojos de los venezolanos, tienen que darle un barniz de legitimidad. Por eso ellos están haciendo tanto empeño en un supuesto pacto unitario, le van a poner todo el empeño y utilizarán dinero no para realizar esa consulta, sino más bien para crear la imagen de que hubo una consulta donde la gente apoyó. Lo que le van a pedir a la gente que apoye es algo absolutamente inaceptable. Para continuar justamente con esta corrupción, lo que le van a pedir a la gente es que Guaidó continúe hasta que caiga la tiranía. Bueno, entre comillas, hasta que caiga la tiranía con los esfuerzos muy pocos, muy pobres o ningún esfuerzo que hace Guaidó y la falsa oposición, la tiranía caerá jamás. Entonces, lo que les quieren pedir a la gente es un cheque en blanco y es que supuestamente le den al infinito, ¿verdad? De manera indefinida el poder a Juan Guaidó para seguir disponiendo de dinero que no debe ser utilizado, sino para poder derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero lamentablemente esta falsa oposición, lo que se ha planteado como meta, no es ni siquiera cubrir esa apariencia, sino simplemente ponerle la mano a esas cantidades de dinero, a esos activos, para ellos lucrarse de una manera que resulta totalmente inaceptable. Aquellas personas que nos dicen, bueno, ¿por qué ustedes critican a Juan Guaidó y por qué no ven a Maduro? ¿Por qué no critican a Maduro? Es que no le podemos pedir a Juan Guaidó y a la falsa oposición menos de lo que se le pide al régimen chavista en Venezuela. A Juan Guaidó y a la gente de la falsa oposición, tenemos que exigirle que rindan cuentas de un dinero que no les pertenece, de las ayudas, de las transferencias de dinero para ayuda humanitaria, del dinero que están manejando ya, que son activos que les han ido liberando los diferentes países donde estos activos están localizados, donde ellos no rinden ningún tipo de cuenta. Pero al régimen de Maduro, por supuesto, es un régimen que por definición es un estado que es corrupto y que es mafioso. A ese estado no se le pide, no le exigimos que rinda cuentas. A ese estado hay que, por definición, derrocarlo, destruirlo y desplazarlo. Empeño, por cierto, que no es compartido por la falsa oposición. Esta semana van a ocurrir una serie de eventos muy importantes. El día de hoy, varios periodistas van a hacer anuncios muy importantes de casos y de escándalos de corrupción que implican directamente a Juan Guaidó y a la gente de la falsa oposición. Los tribunales norteamericanos tienen en los próximos días una serie de acciones donde se va a tratar de establecer en qué se ha gastado por lo menos el dinero que dieron los ciudadanos norteamericanos que fue en forma de ayuda. Y los venezolanos tenemos que exigirle y tenemos que sancionar y no podemos ser flexibles a la hora de juzgar la inmoralidad que comete Juan Guaidó y la gente de la falsa oposición porque no le podemos pedir a la falsa oposición menos de lo que se le pide al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No se nos puede presentar como alternativo al chavismo lo que nosotros hemos criticado y lo que nosotros condenamos que no puede ser la manera ética de conducir la política. Los venezolanos estamos asqueados de que la falsa oposición de que quienes ejercen el poder de ese gobierno colegiado sigan usando la moral del cucutazo como una forma para justificar el saqueo del tesoro y del erario de la República de Venezuela.